El Gobierno valenciano, los miembros del Gobierno valenciano, grupos que sustentan al Gobierno valenciano, hablan de una estrategia clara para conseguir la independencia de Valencia y lo dicen... Bueno, lean ustedes al señor Amadeu Mezquida, que lo tiene escrito y es uno de los ideólogos del blog, y hablan de pas a pas año tras año. Y señora Marco, es que usted no es el problema, pero usted forma parte del problema, usted forma parte de una estrategia perfectamente arbitrada. Lo ha demostrado también en el equipo de personas de las que se ha rodeado. Yo miraba estos días la prensa y veía las noticias respecto a la señora Camps, cuando tiene que salir necesariamente de Baleares, porque el proceso de catalinización que está llevando adelante es insoportable. Pero le faccio una otra pregunta, señora Marco. Aparecía estos días en los nichos de comunicación que la abogacía ve extraño que Mediaprop claudicara al perdonar la deuda al Consejo. Todos sabemos que Mediaprop tiene una sociedad acordada en un productor valenciano, una productora que ya ha recibido varias adjudicaciones, Maniseres, el meu ya yo, pero a mí me gustaría preguntarle por el Chaume I. ¿Sabe cuál es la producción más cara que en estos momentos? ¿Es Chaume I, posiblemente una de las producciones más caras? ¿Sabe de quién es? ¿Quién empresa está portando eso en adelante? Nos arriba también que a Mediaprop, usted ha hablado de los magasins matinales y de Vesprá, nos arriba que uno de esos magasins va a ser para Mediaprop. Nos agradaría que nos pudiera decir algo de eso. Señor Beiber, le he dicho que contestara y usted ha comenzado a hacer el seu mitin. No, usted ha dicho que no tenía la paraula, que tengo la paraula. Bueno, chica, lo que usted diga. Chicano, señora presidenta. Señora presidenta, lo que usted diga.